¿Hola? ¿Tú van a ir contra mis bolas? Bueno, hace rato que no subía preguntas rancias al canal, yo sé el segundo. Bueno guacho, la primera pregunta de las preguntas rancias de Napa, de A, es La presentación, tu canal, tu nombre, tu edad, básicamente es pa' mí a todo, bro. Todo lo que vos quieras. Bueno, me llamo Rosa Melano, digo Jan. Tengo 16 años y me gusta Napa, digo no, no. ¿Tenés canal, cuenta y Instagram? Sí, tengo, pero viste, no quiero, no quiero atirar. No, sos una persona, no tirás spam, sos muy humilde. Son humilde, que come pitosa de la esquina. ¿Qué preferís, amigo? ¿Un buen culito o una buena teto bicho? Hombre o mujer, viste, cada cosa, no importa, acá somos abiertos. Claro, claro, yo prefiero más el culo, creo. Sí, sí, el culo. ¿El Ronnie? También, el Ronnie se va a poner cachondo. El número 3 es, ¿dudaste alguna vez sobre tu sexualidad? O sea, ¿algún día dudaste de tu sexualidad? Me cuesta. No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Capaz que en un futuro muy lejano, capaz que sí, pero creo que eso nunca va a pasar. La número 4 es, esperá, porque yo, a ver, esperá, porque si todo... Está haciendo un cumple con las preguntas, ¿no? La pregunta 4 es, tu sueño, ¿cuál es tu sueño? ¿Algún sueño que tengas en la vida? Comprame el procesador. ¡No! Vender un riñón fuerte. Vender un riñón, un corazón, una pata, todo. Ser famoso en un momento, pero no sé, para mí no sé, ser famoso hasta ahí nomás, porque tampoco... Dale, dale, te hagas el humilde, dale, dale, papá, tíralo. Acá podés tirar todo. Sí, esa, mío, la de ser famoso. O sea, te sentí re estafado, pero bueno. Alídate, alídate. La quinta pregunta es, ¿máximo de pajas en un día? Oye, a ver, me estás preguntando cosas, nada, bueno, no me afecta ni nada, pero a ver, ponen... Tres, tres, sí, son tres. Tres, bueno, está bien. Amigo, la sexta pregunta. El video no por más raro que hayas visto, más raro, que vos digas, la puta madre, que hago viendo esto. No, 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 había uno de los Simpsons, amigo, re raro, re turbio. Igual también estaba en Instagram, también. Sí, los Simpsons fuertes. Me re traumó, amigo. La siete es, tenés que elegir, bueno, como dije, que te encuentren siendo infiel o que vos le encuentres a tu chica siendo infiel. No, que me encuentren, pero que no. ¿Sí? Sí. O sea que no te sentirías tan culpable. Uy, me arretrago. Esperá, esperá, esperá. En la cuatro, tu sueño era tu sueño de vida, ¿no? Sí. Te gustaría en la vida. Me comillas, por ahora ese es mi sueño. Claro, claro. Por ahora. La ocho tiene mucho que ver con la cuatro, puede decir que los mismos, si querés. La ocho es sueño en internet. Por ejemplo, mi sueño es ser, no sé, streamer épico o youtuber épico. O sea, picante. Sí, amigo, ponedle sí, streamer, sí. ¿Usted quiere ser streamer? Sí, sí, prefiero streamer, amigo. Youtuber ya está, ya pasó la onda. La número nueve, amigo, es última paja. Tengo un mes, por ahí. ¿Ah, es un mes? Sí, amigo. ¿Es un mes? Tampoco, todavía. Sí, amigo, es un mes. Sí, pero yo, por ejemplo, cuando le hice a Ronnie, me dijo hace tres horas, tipo antes de empezar la... No sé. Estaba re nervioso, Ronnie. ¿Cómo le Ronnie lo estábamos exponiendo? La número diez, amigo. Acá tenés que salvar a alguien, ¿no? Que te corte en un brazo y salvás a tu amigo de la muerte. Una muerte lenta y dolorosa. Tipo, tu mejor amigo. Tu mejor, mejor. O sea, yo. ¿Veas? O que no te corten nada y que tu amigo se muera el shoto, básicamente. No sé. No es juego que se muera ahí. Sí, amigo, no es juego que se muera. A mí me queda que me corte un brazo. Pero no, no te cortaría un brazo. Tipo, podrías tener un brazo robótico, ¿no? Total, él te lo va a pagar, güey. De salvaje la vida. Ah, sí, justo. Justo, para mí. Yo igual creo que le dije la misma. ¿Después con qué me hago la mano de la boluda? Ah, bueno, con la otra mano, pero bueno. Va a ser un poco más difícil. Bueno, la número once, amigo, es la número doce. Esa era la once, la que te dije. La número doce es canción favorita. La más top que tengas ahora. Ok, la que estoy escuchando siempre es, creo que, ¿viste? La de Ikea. Dice, bueno, al palo. Olvídate. Al pobre Ronnie, amigo. Cuando aprende el stream de Ronnie, siempre le digo, EW, escuché esta nueva canción, es de un trap épico. EW, le paso la doble, dice, bueno, siempre, vuelve la misma. Dice, hijo de puta, no abro más link, no sé qué. Número tres, amigo. A mí te gustaría vivir de grande. Tipo, tu sueño de decir, bueno, me gustaría vivir en tal lugar y por qué. En las playas de Bolivia. No, en Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Estados Unidos, sí. ¿Y por qué? No sé, amigo. A mí como me gusta el basquet, amigo, se la pasan jugando a basquet en los negritos, así que. ¿Ves? Eso es racista. Acá, la catorce es picante. Tu familia se muere o no, dependiendo de lo que vos elijas. Podés salvar a tu familia o al familiar que más quieras. Toda tu familia diga todo, 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 todo. O sea, si tenés un primo en salta, ese primo también. Todo se muere. Vos la podés salvar solo si te dejas usar la colovich, la cola, por el negro de WhatsApp. Si no mueren todos, la salvás, tipo, te entregás ya el negrito de WhatsApp un minucito. Un minuto. Amigo, la tengo que jugar así, sí, 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 de hora a una. Un minuto así. No puede. Pero durasel, eh. Ta, ta, ta. Sí, ya está, amigo. Igual un minuto. Tampoco, tampoco tanto. Mira, la familia está prevé. No me voy a poder sentar en una silla durante un año, pero bueno. Tenés familia. Algo es algo. Te va a cuidar. La familia. Número 15. Buena respuesta, eh. ¿Quién te inspiró a, no sé, a... Era ser streamer, ¿no? Pero no sos streamer. Pero ¿quién te inspiró, no sé, a ser youtuber o a hacer esos clips o a hacer lo que te gusta hacer ahora? Tipo, que haces clips y todo eso. Como que... Hubo algún youtuber o algo. Clips, más que nada. Tipo, como, no sé, estaba re el pedo. Y, no sé, dije, bueno, ya fue, me pongo a hacer clips de última. No sé si sale bien. Bueno, sale bien. Pero salió bien, amigo. Digo, ya había creado la cuenta, tipo, a los tres días. Después, el cuarto día. Había hecho un clip, un clip del, de Coscu, ¿viste? Y me comparte la historia en Instagram. Dije, uh, amigo, me subió en un día, dos días. Como 500 seguidores, un mil por ahí. Pongo a hacer clips duro. Y ahora tengo 5 acá. Todo parece que tiene 5k, pero bueno. La pregunta 17. Esta es picante también. Es picante, está complicada, pero bueno. ¿Viene Mayweather? Mayweather, ¿eh? 10 millones de dólares. En mano. Pero te lo da a cambio. Esto es muy, eh, el encanto. Mara mía, pero bueno. Te voy a ir con 10 millones en mano. Y te dice, toma, pa. Te las doy. Pero, tenés que venir conmigo una semana a mi mansión. Estados Unidos. Te enseño a jugar el básquet, todo lo que vos quieras a pelear un ratito. Todo lo que él quiera. Tipo, vos podés hacer todo lo que vos quieras en su mansión. Le pedís, no sé, una 5 play 5 y él te la va a dar. Todo lo que vos quieras, te lo va a dar. Pero para que te hizo 10 millones que vos vivas en su mansión. Que mantén el conexión una semana todos los días. Una hora. Nashi. Taca, taca, taca. Que te dé Duracell. Todos los días. Una vez al día. Pero esa vez al día dura unas dos horas. Tipo, te da Duracell todos los días en la cama. Tipo, fuerte. 10 millones una semana. Son dos horas al día. Y después en todo el día podés hacer lo que vos quieras. Todo. Y al otro día, bueno, devuelve la Tuki y te la pone. Y... No, ni en pedo, amigo. Prefiero que romperme el culo por el negro guasón. Por el negro es el cabeza de torno. Te da 10 millones, amigo, hermano. Tú, una semana, dos horas al día. No, ni en pedo, ni por 10, ni por 15, ni por 20. Número 18, que estoy agregando esta hora en vivo. Ya que dijiste eso. ¿Cuánto vale tu tracerito, bro? Cero, ¿no? ¡Puto tengo esa cantidad en mi billetera, camarada! No se vale, no se vale. No, no se vende. Deja. Bueno, la número 18 es básicamente una autocrita a las preguntas rancias. Tipo, ¿qué te pareció y qué le agregarías? Y si mentiste en alguna pregunta o si exageraste. Creo que me faltó una pregunta, pero bueno. A ver, la verdad que acá a mis hermanos se les ocurre una. La verdad que muteo y te digo. Acá, acá preguntan cuántas de estas preguntas son homosexuales. Sí, por ahora están buenas, pero bueno. Deberías cambiar tipo, como el... O sea, tipo, porque casi todas las preguntas preguntaste como que tengo que saludar en familia. Deberías hacer aunque sea dos o una. Es la número 20, sería... Si estás suscrito a mi canal. Me aposta. Eh, sí, desde... A ver, déjame empezar. Desde que subiste... ¡Ah, no, no! ¿Sabés cuándo? O sea, no, no, ¿sabés cuándo es? Porque yo... ¿Te acordás que un día te hice un intro yo? Yo me acordé. Sí, a mí... Tuve una época que hacía intro yo. Tipo, subía intro y esa cosa. Claro, por eso. Y después, en un momento... Cuando te hice el intro, me... Estabas haciendo una serie de mod o algo así. Ibas a hacer una serie. Bueno, nunca al final la hiciste. Eras el fuego en mis penas, mis noches en vela, mi eterno sentir. Eras tú mi primavera.